Bueno, vamos a hacer un solo objeto en cónica. Esto es muy sencillo, ya lo venimos haciendo con frecuencia. Este tipo de objetos es un prisma de sección cuadrada, pero vamos a imaginarlo que le quitamos un fragmento. Ese fragmento es, como vemos aquí, con aproximación un ángulo de unos 60 grados, bueno, es un poco más, de unos 70, ¿no? Bueno, entonces vamos a dibujar esto en cónica y vamos a calcular dónde están las fugas de estas dos líneas, con precisión. Entonces podemos dibujar la figura en planta. Vamos a colocar el papel así, por ejemplo. Le podéis dar un tamaño aproximado, como yo, algo menor. Esto tiene un tamaño de 8 centímetros. Entonces, por rapidez, voy a dibujarlo así y dibujo la planta y alzado. A ver si me escribe esto. Entonces dibujo aquí, por ejemplo. Tengo aquí la vista en planta y en vez de colocarlo así, lo voy a colocar así. Con lo cual voy a dibujar aquí el alzado pegado. Eso quiere decir que en sistema diédrico tengo aquí la proyección en alzado, ¿no? Entonces lo puedo colocar así o así. Vamos a hacerlo en principio así, que es más inusual, ya que este tipo lo utilizamos mucho en tejados. Y ya lo hemos visto alguna vez con sus fugas. Entonces lo colocamos así. Y como vemos, la proyección esta nos quedará esto alineado con esto, con esto, esto con esto. Aquí arriba una paralela. Y aquí esta línea que nos habla del ángulo que forman. Bueno, eso quiere decir que realmente estos dos puntos estarán alineados en una vertical. Lo mismo. Esto será una única línea ortogonal a la línea de tierra. Estas serán dos líneas paralelas. O sea, esta de aquí. Vaya. Con el trípode no puedo ni ponerme ahí encima para ver. Bueno, entonces tenemos que esta es la vista de este objeto. Que es el sistema diédrico. Recordad que el diédrico es la clave para poder obtener verdaderas formas, ¿no? De hecho, tenemos este rectángulo en verdadera forma y tenemos este trapecio aquí en verdadera forma, ¿no? Entonces marcamos bien esta línea. Y como decíamos, esta debe estar alineado con esta. Y puedo, si quiero, poner aquí líneas discontinuas para ver que ese punto se proyecta, esta lista se proyecta según ese punto. Bueno, tenemos el sistema diédrico y vamos a hacer esto en cónica. Esto debemos bajarlo más, pero bueno. Entonces, claro, si lo coloco así, que también podría... Pues entonces estamos también cogiendo esto. Ahora la vista la tendríamos así. Y aquí vamos... No vamos a ver nada claro esta zona porque queda detrás, ¿no? Bueno, es igual. Nos va a caber bien. Entonces, simplemente hago aquí una perpendicular y coloco aquí ya sobre este vértice para hacer menos trazos el plano de cuadro. Entonces coloco ahí el cuadro. Marco ahí una línea. Y tengo ahí ya PC, plano de cuadro. Bueno, como quiero que esto se vea, esto está colocado aquí, y quiero que se vea de manera que también vea esta cara, esta y esta. Si me coloco así muy cerca, o sea, si el punto de vista lo coloco muy cerca, solo veo realmente estas dos caras, ¿no? Quiero que se vea esta y que se vea también la posición de la fuga. Entonces debo colocar el horizonte más alto, ¿no? Porque si lo coloco más bajo que la pieza, realmente la voy a ver así, ¿no? Pero lo que me interesa es que se vea también esa cara superior. Con lo cual tengo que darle el horizonte, o sea, la altura del punto de vista más altura que la pieza, ¿no? Eso quiere decir que si esta es la pieza, vamos a hacer ahí la línea de tierra, aprovechando ese vértice, por la esquina pasamos la línea de tierra. Y ahora, esta es la altura del objeto, pues vamos a darle más. Así ya nos va a dejar ver la cara superior. Bueno, pues tenemos la línea de tierra y la línea de horizonte, ¿no? Bueno, por último, como esto es con aproximación, un ángulo, ahora medimos cuánto es, de unos 60, algo más, 70 grados, ¿no? Eso quiere decir que no debo alejar mucho el punto de vista para que me pueda entrar dentro del papel, ¿no? Entonces si esta aquí, bueno, aquí yo creo que va a entrar bien. Bueno, pues con eso voy a colocar, por ejemplo, el punto de vista sobre esta línea. Marco aquí una ortogonal al plano de cuadro y tengo aquí, por ejemplo, bueno, si lo coloco muy lejos, me va a salir la fuga afuera, seguro. Entonces no la debo colocar muy lejos. Si la coloco aquí cerca no veo esta cara, entonces debo colocarla al continuar esta línea más hacia aquí. Por ejemplo aquí. Bueno, aquí no creo que tenga problema, lo que pasa que como está un poco cerca del cuadro, sí que se va a distorsionar algo la imagen, ¿no? Entonces coloco aquí el punto de vista y aquí el punto principal, ¿vale? Bueno, ya tengo mi figura, ya la puedo construir toda en tres dimensiones en la perspectiva. Voy a doblar también por aquí para luego hacerme una interpretación espacial de lo que es el dibujo. Y tengo también este doblaje aquí para las dos vistas del objeto. Bueno, eso quiere decir que esta línea va a seguir esa dirección por V y va a cortar al cuadro ahí abajo, ¿no? O sea que vamos a seguir estas dos direcciones, que son ortogonales, ya que la pieza es un rectángulo, forman entre sí 90 grados. Entonces tendré que hacer por V, aunque este no sea el procedimiento, por V paralelas a esas dos líneas, ¿vale? Entonces tengo esta línea y tengo esta, que son paralelas ambas a estas dos. Entonces trazo por aquí la línea y tengo aquí la fuga 1, y trazo por aquí la línea y tengo aquí la fuga 2. Siempre la intersección con el cuadro, ¿vale? Bueno, interpretación espacial de esto para que se vea. Tenemos aquí el plano de cuadro, tenemos aquí el plano del suelo, plano geometral, ¿no? Tenemos la figura que está colocada aquí, vamos a ponerla así, y el prisma viene por aquí. Ahora lo cierro aquí, bueno, es más corto, vamos a ponerlo así, para que se parezca un poco más. Y este es el objeto, ¿no? Y decíamos que tenía esta colocación, eso quiere decir que realmente, pues aquí lo vamos a cortar, si seguimos aquí la dirección esta, vamos a hacer aquí este corte así. O sea que tenemos este plano inclinado, y esta es la pieza, ¿no? O sea que viene por aquí, y ahora se marcará más, si hacemos que el plano es traslúcido, entonces aquí se marcará más, ¿vale? Bueno, pues ese es el objeto que vamos a representar, y lo que habrá que entender en el espacio va a ser lo siguiente. Marcamos aquí el extremo del plano de cuadro, aquí también. Marcamos aquí la línea del plano suelo, plano geometral, ya escribimos aquí, plano geometral, aquí plano de cuadro, y aquí la altura del horizonte, por ejemplo, H. Y decíamos el punto de vista, vemos que está aquí respecto a este punto, o sea, respecto a este extremo, más o menos por aquí. Entonces ponemos el punto principal, y vamos a poner aquí V, ¿vale? Hacemos aquí el plano, y esto continuaría también. Bueno, tenemos, ese es el fundamento espacial de lo que vamos a hacer, y ahora lo que hemos hecho ha sido una paralela a esta línea, o a esta, o a esta, ya que todas son paralelas, por V, una paralela a esta, hasta que corta aquí, al horizonte, obteniendo la fuga. Y esto es lo que vemos desde arriba, ¿no? Hacemos por V otra paralela a esta, son líneas ortogonales en el espacio, y vemos que corta aquí. Esa es la otra fuga, llamamos F1, F2. Bueno, y por último, si ahora trazamos por aquí una vertical, un plano vertical que pase por V, vemos que corta aquí al plano geometral, continúa por detrás, y viene por aquí debajo el plano, ¿no? O sea que vendrá todo por aquí. Remarcamos aquí más, y podríamos remarcar esto para que se entienda más en el espacio por aquí. Que es visible, esto también es visible. Y nos deja ver aquí este extremo, y aquí este. Bueno, tenemos esa configuración espacial, y ahora lo único que hay que entender, que era lo importante de novedad en este ejercicio, es que esta línea sigue esta dirección, ¿no? Y si hago por V un plano paralelo a este plano y a esta recta, corta el plano de cuadro según esta recta. Y esta recta, es la intersección de este plano con el cuadro. Eso quiere decir que como la línea sigue esta dirección, por V hago esa dirección, y vemos que corta aquí. O sea que la línea viene por aquí, corta aquí al plano del suelo, plano geometral, continúa por detrás y continúa por aquí, hasta cortar aquí. Y esa es la fuga de esta recta. Esta recta la llamaré A, fuga de A. Y la traza ya vemos que está aquí. Bueno, pues eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿cómo puedo hacer para entender aquí, en esta configuración, que este es el ángulo? Que en realidad será igual que este, ya que tenemos... Perdón, será igual que este. Ya que en realidad este triángulo y este son invertidos, ¿no? O sea, a este le damos la vuelta y lo cambiamos de escala, y ahí tenemos ya el ángulo. Vamos a darle un poco de sombra para que se perciba mejor, no vaya a ser que no se entienda en el espacio. O sea, tenemos aquí este plano por debajo, esa es una recta nada más. Vamos a darle un poco de oscuridad aquí detrás y proyectar una sombra por aquí. Esto como es recto, subirá recto. Y ahora, como sigue la misma orientación por aquí, seguirá por aquí. Y esa es la sombra que proyecta el plano, por ejemplo, sobre ese prisma. De manera que podemos diferenciar y poner un tono diferenciado para los planos distintos. Bueno, pues tenemos eso, proyecta ahí esa sombra. Esto podríamos proyectar también aquí de forma más definida la sombra. Y aquí, pues, diferenciar también el plano, el plano del suelo, el plano geometral, del plano de cuadro, ¿no? Y aquí también esto quedó detrás. Entonces, si consideramos que esto es un plano sólido, pues también habría que marcarlo. Y esto también lo podríamos marcar un poco de sombra por aquí. Entonces, también tendríamos que sombrear por aquí detrás. Entonces, bueno, la clave es que se entienda un poco en el espacio cómo sería, ¿no? Y como decíamos siempre, si esto se refleja, igual distancia, viene por aquí. Y eso quiere decir que realmente esto tiene claridad, se proyecta ahí. Pues le daremos un poco de sombra aquí. Con lo cual, ya podríamos extender esa sombra, por ejemplo, por aquí, con un difumino. Y también hacer un degradado. Entonces tenemos este plano, se está reflejando ahí, pero este proyecta su sombra aquí. Y como este proyecta su sombra, según esta dirección, que al principio es más nítida, pues también este proyectará su sombra. De manera que este punto, si cae ahí al final, pues este también caerá allí al final. Entonces, proyecto allí la sombra. Pues así, para que se perciba un poco en 3D. Entonces, más oscuro está al lado del objeto que al final. O sea que puede incrementar aquí al lado del objeto más oscuridad. Y aquí igual, y aquí más, porque proyectaba la claridad. Bueno, pues esa sería la interpretación espacial de lo que vamos a hacer. Y decíamos, la línea esta sigue esta dirección, hacemos por una paralela corta aquí. Bueno, por último, la última transformación que hay que entender es, este triángulo lo podemos girar y poner horizontal paralelo al plano geometral. De esa manera vamos a ver el ángulo este en verdadera forma. Que va a ser este realmente. Bueno, en este caso cogimos este de aquí. Y este de aquí será igual que este, ¿no? Bueno, lo que hay que entender es que este triángulo es igual que este, ¿no? Nada más que eso. Bueno, y si cogemos este, pues bueno, este ángulo sí que es igual que este, ¿no? O sea que este sería igual que este. Vamos a hacerlo aquí, entonces, en la configuración espacial. Bueno, como ya tenemos esto aquí, pues podríamos hacer esa dirección, una paralela. Y aquí me choca con el trípode, a ver. Sigue chocando, a ver, así. Así ya no me va a chocar. También. A ver si lo coloco aquí, aprovecho el interior. Bueno, aquí sí. O sea que viene por aquí, continúa por aquí. Y ahora sí hago aquí una perpendicular. Por suerte me sale dentro del papel. Hago aquí la perpendicular y viene por aquí. Y vemos que corta aquí. O sea que tendría el triángulo este, es este que tenemos aquí. Pero estaría así, hacia abajo. Y lo hemos girado 90 grados. De manera que me quede aquí, ¿no? Ya que si nos fijamos al unir este punto con este. Esto forma 90 grados, igual que aquí. En este triángulo del espacio. Esto forma aquí 90 grados, ¿no? Con lo cual ya tenemos que la fuga es esta. Quiere decir que sobre este punto, con esta altura, quedará ahí debajo la fuga. Con lo cual ya tenemos todo resuelto. O sea que en Ríaz vamos a hacerlo en otro color. O sea, tenemos aquí este triángulo que viene por aquí. Por aquí detrás. Y por aquí. Bueno, pues este triángulo decíamos que era igual que este, lógicamente. Aunque esta gira a 280 grados. Y aquí tenemos la fuga F-Sua. Y que va a quedar sobre la vertical por F1, ¿no? Va a quedar por la vertical. Entonces lo que hacíamos era girar. De manera que este era el eje de giro. Este es el eje de giro. Lo giro a 90 grados. Y entonces ya lo puedo ver aquí al girarlo 90 grados en verdad de la forma coincidente con este plano. Que es este triángulo que tenemos aquí. Que podría poner esto en rojo ya abatido. O sea, esta línea. Ahora viene por aquí. Viene por aquí. Y viene por aquí y me detecta aquí la fuga F-Sua. Bueno, tengo ahí ya F-Sua. Con lo cual ya tengo todo. Bueno, vamos a hacer esto de la perspectiva del rectángulo. Y luego hacemos esto con su altura. Hacemos el prisma completo. Hacemos las dos líneas. Haciendo la perspectiva de este punto también. Que bajaremos mediante una ortogonal. Con lo cual verificaremos por métodos distintos si efectivamente el método es válido. Lógicamente tiene que ser. Si no, hacemos las maletas y nos vamos. Esto sigue esta dirección y tenemos aquí la traza. Vale. Bueno, y recordad que esto es un abatimiento. Eso quiere decir que este triángulo... Entonces lo que hago es girarlo y lo voy a colocar así. Aquí en el espacio. Este giro viene por aquí. Así. Cae aquí. Y aquí queda ya el nuevo triángulo. Girado. Vendrá por aquí. Ojo que no puedo hacerlo corresponder con esto. Porque no tiene nada que ver con esta línea. Ya que este es un plano que está inclinado respecto a esto. Forma cierto ángulo aquí. O sea que lo tengo que traer por aquí. Si no puedo traer esta línea por aquí. Traigo esto por aquí. Y entonces hago este giro espacial. Y esta cara triangular que contiene el triángulo es en realidad esta. Bueno, vamos entonces ya para concluir a dibujar rápidamente la figura. Mientras oímos esta obra maestra de Bach. Levantamos por aquí verticales. Proyectamos este punto. Proyectamos este punto. Proyectamos también esta traza. Siempre las trazas a la línea de tierra. Esta nos queda fuera del... Bueno, no queda fuera. Entonces la podemos utilizar. Cogemos la traza. La proyectamos también ahí arriba. Este punto. Entonces tenemos ya las tres trazas. Esta primera traza. Esta segunda. Y esta tercera. Esta nos vale para las dos. Y ahora subimos las fugas. Subimos la fuga. Recordamos que las fugas siempre al horizonte. Allá arriba al horizonte. Tenemos esta fuga. Tenemos aquí la otra. Bueno, ya que hemos subido las fugas. F2, F1. F1, F2. Y tenemos esta traza. Desde esta traza. Pues sigue esta dirección hacia las dos fugas. Entonces ya lo hacemos. Alguien me dirá. Es que sale muy distorsionado. Bueno, lo que vimos siempre. El punto de vista hay que alejarlo. Para que no distorsione. Pero bueno, no nos importa. Tenemos ya esas dos líneas. Es la perspectiva de estas dos. Tal y como la ve el señor a esta altura. Desde este punto de vista. Hacemos aquí la vertical. Cogemos la altura real del objeto. Es esta la altura real. Me lo da el alzado. Lo coloco aquí. Eso quiere decir que el prisma va a seguir esta dirección hacia F2. Lo mismo va a seguir esta dirección hacia F1. Bueno, viene por aquí la traza. O sea, eso quiere decir que el prisma viene por aquí detrás. Y el cuadrilátero viene por aquí. Sale de aquí. O sea, que va hacia F2. Coinciden ahí bastante los puntos, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos. Aquí tenemos ya este punto de intersección. Tenemos este. Y detrás tenemos este. Que se puede decir que... A ver. Viene por aquí. Vale. Viene por aquí. De acuerdo. Y salen estos dos puntos hacia las fugas. Bueno, estaría ya el cuadrado de la base. El rectángulo de la base al completo. Y vamos a verificar si está bien de otra manera. Al alinear, por ejemplo, el extremo con V. Vemos que corta aquí. Al levantar una vertical. Ahí tenemos efectivamente este punto. Bueno, pues por este punto. Aprovechando ya. Levantamos una vertical. Y por este otro punto, otra vertical. Y ya tenemos casi el prisma completo. Bueno, como vemos, por una cuestión de perspectiva. Que estamos muy lateralizados respecto a la pieza. Pues pasa este efecto curioso. La pieza aquí es muy estrecha. Aquí es ancha, ¿no? Y sin embargo, al colocarnos según esa perspectiva, vemos esto ancho y esto estrecho. No lo vemos así, ¿no? Como aquí. Como lo vemos aquí. Entonces fugamos. Y fugamos aquí también hacia dos. Con lo cual tenemos ya el prisma. Si levantamos una vertical por aquí. Fijaros que, otra cosa curiosa. Esta línea y esta. Aquí se puede decir que son coincidentes, ¿no? Se puede decir que son coincidentes. Eso quiere decir que este punto y este tendrían que ser coincidentes también con V. Lo cual, bueno, no es muy preciso. Vamos a ver dónde está la imprecisión. Este punto lo hemos subido bien. Este también. Este también. Y vamos a hacer esta línea también. Con lo cual vamos a obtener la fuga. Eso quiere decir que viene por aquí. Hacia dos. Y corta aquí. Con lo cual la figura ya está completa. Porque uno este punto con este. Y este punto con este. Y ya tengo ahí el cuadrilátero oblicuo. Vale. O sea que, en realidad, estas dos líneas que bajan, pues en realidad son estas dos. Mientras que la base sería esta. La arista de la base es esta. Bacia F2. Y luego tenemos esto. Y luego tenemos esto. Y luego decíamos la parte de atrás viene por aquí. Viene por este punto. Bueno, por ahí detrás. Y decíamos que V, este punto y este deberían estar alineados. Bueno, si vemos ahí la alineación. O sea, vemos más o menos la alineación por aquí. Con lo cual también estaría bien que estos estuvieran alineados prácticamente estos tres. Bueno, tenemos ya la pieza y vamos a verificar que es cierto lo que hemos deducido aquí. Y, recordamos, al prolongar esta línea, esta dirección nos define la posición exacta de la fuga. Haciendo por V una paralela a esta línea, obtengo en el cuadro la intersección que es F sub A. Bueno, pues eso es lo que debo ver ahí arriba. Ahora sé que la distancia desde este punto, que es F sub 1 hasta F sub A, es esta. Y esa distancia la puedo colocar aquí ya. Con el compás no sé si me dará la longitud. Bueno, es justo. Así le tengo que romper ahí el brazo. F sub 1 a F sub A. Bueno, eso quiere decir que realmente debe quedar sobre esa vertical. O sea, ahora me alejo. Ahora vengo aquí y al hacer aquí, aquí está F sub A. Ya, estamos representando ahora en el cuadro F sub A. Este es el punto. Y eso quiere decir que en realidad esta línea y esta deberán ir hacia este punto. Y acabamos de calcular con precisión el punto de fuga. Bueno, pues ahí lo tenemos. La línea F sub A con este vértice, tenemos ahí esa línea. Efectivamente, ahí tenemos la línea que va hacia F sub A. Y ahora la otra línea también que va hacia F sub A. Bueno, y es lo más importante dibujo porque conocer las fugas de líneas oblicuas al cuadro nos facilita, pues, dominar las direcciones, los ángulos, etcétera, ¿no? Y sabemos también que, por ejemplo, la línea esta, pues en realidad es esta, ¿no? Y este es el ángulo que forma, por ejemplo, esta línea con esta, ¿no? Que sería este. O sea, que este sería el ángulo alfa, por ejemplo. Alfa. Y ahora tenemos en este triángulo rectángulo, si hacemos aquí otro rectángulo igual, pues, por ejemplo, aquí tenemos este ángulo que es igual que este, este sería alfa también. Mientras que este sería beta, este de aquí. Este sería el ángulo que forma la línea, ¿no? Con un plano horizontal, beta. Y como vemos es este de aquí arriba, esto es beta. Ahora ya sabemos que el ángulo que forma la línea con un plano horizontal es esto. Y si esto fuera un rayo de sol que sigue esta dirección, pues sería el ángulo de la altitud del sol, ¿no? O sea, la inclinación del rayo de sol con el plano del suelo, en el caso este, el plano geometral, ¿no? Bueno, pues ese es el ejercicio ya al completo. Y esa es la figura, ¿no? La podemos remarcar y hacer las líneas discontinuas dentro de la figura al final. Pues tenemos aquí. Remarcamos esta línea. Viene por aquí, hacia aquella fuga, hacia Fsua. Esta que viene también hacia Fsua. Esta hacia Fsu2. Esta hacia Fsu2. Lo mismo, esta por detrás, hacia Fsu2. Esta es vertical. Esta es vertical también, paralelas. En esta perspectiva las verticales aparecen verticales. Esta hacia Fsu1. Hacia Fsu1. Hacia Fsu1. Fsu2. Y aquí hacia Fsu2. A ver que no llegó. Bueno, con lo cual tenemos ya ahí la perspectiva al completo del prisma. Bueno, por último vamos a hacer la configuración, como siempre, tridimensional, para intuirlo un poco más. Entonces, el corte viene por aquí. Esto es realmente lo que ve el observador bajo ese punto de vista. Y ya digo, si nos colocamos en el punto de vista. Y este es un papel de acetato transparente de esos. Bueno, rápidamente podemos construirlo también. Tenemos aquí esto. Y lo que hacemos es coger un acetato que creo que hay aquí. Sí, tenemos este. Lo calcamos aquí. Este es el horizonte. Y cogemos y automáticamente ya tenemos el horizonte. Marcamos aquí esta línea. Y ahora lo único que hacemos ya es calcar la figura. Entonces la figura viene por aquí. Esta línea, esta línea, esta. A ver, que se me está moviendo. Esta línea que viene por aquí. Por aquí. Y ahora las discontinuas. Bueno, pues esto efectivamente es lo que ve el observador. El observador lo podemos recortar también. Y ya concluimos el ejercicio. Vamos a darle batería a este. Bueno, como decíamos, recortamos esta figura. Bueno, y la altura del horizonte ya sabemos que es el acetato mismo, la altura del acetato. Bueno, tenemos aquí ya tenemos la figura en 3D, aquí tal cual, colocada ahí con su proyección en planta y alzada. Y por último tenemos aquí la figura. Eso quiere decir que el señor, realmente, aquí debemos tomar la referencia de un punto de la traza. Para ser más exactos, cogemos aquí la referencia para la traza, que es este punto. O sea, cae sobre este punto aquí. Entonces, la traza queda exactamente aquí. Aquí no nos deja mover esto. Ahora sí que podemos... Bueno, tenemos ahí la figura en planta y alzado. Y, como decíamos... Cogíamos esto, cogíamos aquí la traza y esta es la posición exacta de la figura. Eso quiere decir que bajo este punto de vista, que queda la altura del horizonte aquí, si me coloco aquí y dibujo lo que veo, pues realmente me va a salir esa pieza. Y si hago por V una paralela, tendría que recortar este triángulo y ponerlo hacia abajo, ¿no? O sea, aquí imaginamos que este triángulo lo pongo hacia abajo. Si hago por V una paralela, corta ahí abajo en la fuga, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial del ejercicio, ya colocando esto aquí. Y recordad que estos puntos, los vértices del prisma, son las intersecciones de los rayos visuales con el plano de cuadro. Eso quiere decir que si alineo el punto de vista con este punto, me va a dar este punto. Por eso le decimos que la perspectiva es una cónica lineal, es un procedimiento matemático, porque no es una cuestión de óptica, de fisiología, donde hay cosas relativas como en la visión, ¿no? Que hay cosas que son... No, esto es matemática pura, ¿no? Es una sección de esas pirámides formadas por aristas que son rayos visuales, ¿no? Con lo cual la imagen también es una imagen matemática. Bueno, pues esa es la configuración con la figura en perspectiva, ya. Bueno, pues... Bueno... Bueno...